Siempre que hago algo lo hago para que me digas que te gusto que no vaya a olvidarme porque yo tengo eso que te hacer recordar que no tení que pelearle al viento Siempre que yo quiero alcanzarte no puedo porque no quería que se mueva el suelo y ayer me dijiste que sintonizamos en la misma señal nos complementamos y al final eres tú lo que me estremece no puedo evitarlo tiemblo al solo verde Deja de mentirme Deja de mentirme Deja de mentirme Se va quedando en la larga noche Queda con su canto Calma mi dolor Gloré Gloré Gracias por ver el video.